No tenemos dudas de que existen organizaciones sumamente terroríficas, pero si algo es cierto es que las sectas y cultos son las más perturbadoras. Estas no compran con dinero, sino que poseen las vidas y almas a través de palabras, engaños y discursos. Antes de continuar con el video, te queremos contar algo super loco. Vamos a sortear 2 millones de Shiba Coins. Si, escuchaste bien, nos volvimos re locos. ¿Cómo podés participar? Es muy simple, solo tenés que estar suscrito en otro canal de YouTube y comentar en nuestros videos. Cuanto más videos comentes, más chances tenés de ganar. Estén atentos al canal, todos los meses estaremos sorteando premios. El ganador va a ser presentado el 31 de marzo de 2022. En el video de hoy nos enfocaremos en una secta que permaneció por años oculta y que finalmente hoy se conocen las atrocidades que vivieron sus miembros. Torturas, secuestros, abusos sexuales y esclavitud. Una colonia de la Alemania nazi que se instaló en Chile, presumiendo ser una comunidad colmada de armonía y felicidad, alejada de los males de la sociedad moderna y prometiendo ser un paraíso en la tierra. Pero todo esto resultó ser un engaño y aunque dejó de operar hace años, su legado sigue estando presente en todas sus víctimas. Este campo de tortura era dirigido por Jafer, un predicador luterano que huyó de su país natal tras ser denunciado por múltiples abusos infantiles. Acompañado por decenas de sus discípulos, se estableció en Chile y junto a ellos fundó Colonia Dignidad. Una fachada para continuar realizando sus torturas y abusos, lejos de la justicia y lo peor, encubierto por el gobierno del país que lo recibió. Algo que la sociedad chilena aún repudia. Con el tiempo la secta se fue fortaleciendo y creció hasta alcanzar centenares de miembros. En las calles de Chile circulaban volantes sobre esta colonia fraternal. Sin embargo, se escondía un oscuro secreto y quienes se unían a ella jamás volvían a ser vistos. En 1966 comenzaron a circular rumores sobre la realidad de la colonia Dignidad. Alguien había logrado escapar. Un niño de 17 años, luego de su tercer intento, logró llegar hasta la embajada alemana. El adolescente aseguró que muchos integrantes de la colonia Dignidad eran sometidos a esclavitud, tortura y abusos infantiles. Pero la comunidad liderada por Schaffer tenía importantes contactos con empresarios, terratenientes y militares, que se cree influyeron en el juicio. El joven, que ya era mayor de edad para ese momento, finalmente fue condenado y tuvo que huir a Alemania para evitar la cárcel. Su condena, sin embargo, fue anulada varios años después, en 2017. La secta contaba con el apoyo de altos cargos nacionales y diplomáticos. Con la llegada de Allende a la presidencia, Schaffer estableció una relación estrecha con importantes grupos de poder para oponerse al gobierno de la unidad popular. Tras el golpe de estado, el gobierno de facto trabajó junto a la dirección de inteligencia nacional, utilizaron el terreno de la colonia como centro clandestino para el secuestro, tortura, desaparición y exterminio de perseguidos políticos. A pesar de que los pobladores vecinos del enclave denunciaron la secta por secuestro de sus hijos, nunca fueron escuchados. Los intentos de cerrar la colonia chocaron con la oposición de los senadores conservadores y de la ultraderecha que bloquearon la medida una y otra vez. Finalmente, en 1997, su líder tuvo que huir de Chile ante las crecientes acusaciones en su contra por abuso sexual a menores. A pesar de eso, la colonia continuaría funcionando hasta 2005. Tras ser descubierto y arrestado en Argentina, el gobierno de Chile tomó el control de la colonia y no fue hasta 2016 que el gobierno de Alemania pidió disculpas por la actitud de sus diplomáticos a lo largo de todos estos años. Respecto a los hechos, su líder fue condenado a 20 años de prisión en 2005 por el abuso sexual de 25 menores y otros delitos como posesión y fabricación de armamento. Finalmente, cinco años más tarde, falleció en el hospital de la prisión. A pesar de estas declaraciones y medidas, queda mucho por esclarecer. Uno de estos interrogantes es la estructura financiera de la secta, que hasta el día de hoy permanece oculta, al igual que las desapariciones de sus miembros. Sin duda, esta fue una de las sectas más peligrosas que existió y lo que es más atemorizante es que muchos de sus seguidores continúan libres y podrían replicarla. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Hoy sí que les trajimos una historia muy fuerte y llena de interrogantes que les dejará mucho en qué pensar. Déjenos saber qué piensan en los comentarios y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para enterarse de todos nuestros videos semanales. Nos vemos.